Hola amigos del Sol de México, soy Adolfo López, reportero de Gossip, y el día de hoy nos encontramos con los protagonistas de la película Loco por Ti. Digo, empezar por preguntarles, ¿cómo vivieron esta experiencia de tratar una comedia? Pero de una comedia con temas muy importantes que es difícil tratar y sobre todo hacerlo con la comedia. ¿Por qué aventarse con esta historia y por qué la importancia de contarla en este momento? Fíjate esto, qué interesante. Porque la comedia... Señor productor... Porque la comedia es una herramienta muy eficiente para tocar temas sensibles, llámese un genocidio o una condición mental. La comedia es muy eficaz para contar este tipo de historias y hablarlas con honestidad, sin tabúes, abiertos y poner los temas sobre la mesa como son. Es muy padre, es un vehículo muy padre. Y obviamente es una comedia romántica, el guión es muy poderoso. Yo leí el guión escrito por los que escribieron Mrs. Doubtfire de Robin Williams, entonces la columna vertebral del guión era muy sólida. Y yo vi situaciones de comedia física que me encanta hacer y que sabía que iban a divertir mucho al público y lo vi. Pero también vi una gran oportunidad de darle un trasfondo a Hank muy emocional y muy real. Y que por lo menos en los planos cerrados de Hank vieras que no se le está pasando bien. Y que esa condición mental que se le dispara en ese momento lo está manipulando y está totalmente fuera de su control. Eso me encantó del guión. Lo sentí muy, una gran oportunidad de hacer una película que si bien es una comedia romántica, ligera, superficial, no quiero decir superficial, pero una comedia romántica y ligera, no es el tipo de comedia que de repente están los actores peleándose a ver quién se hace más el payaso, ¿no? O quién se hace más el chistoso para hacer reír. Es un guión muy bien escrito donde la situación genera la comedia y donde nos daban oportunidad a Sandra y a mí de que en nuestros personajes hubiera una gran exploración y un research del personaje, en mi caso por estar haciendo a una persona con condiciones mentales, pero que también pudiéramos, Sandra y yo, conectar de manera muy emocional con el público. Porque si no conectas vía el corazón, la gente no se ríe tanto o no disfruta tanto la comedia. Para ti, Sandra, también digo, ¿cómo era involucrarte en esta historia? Para mí, imagínate, un goce total. Yo vengo de proyectos demasiado dramáticos, estás llorando en cuarenta escenas al día. Y entonces de repente tener un respiro y hacer algo fresco, comedia, algo en un paraíso como Esimanta, estas playas divinas, pues imagínate, para mí era como de verdad como una vacación real. Así es que muy contenta, muy agradecida de que ellos hayan pensado en mí para este proyecto. Me encanta que me hayan invitado, me encanta que me hayan visto también en un personaje cómico, tragicómico. Así es que pues, feliz, ahora ya súper orgulloso de presentar este proyecto. Lo vi terminado hace una semana más o menos y me encantó, lo disfruté tanto, me reía carcajadas de principio a fin, me conecté mucho con Hank, me dieron ganas de llorar en un momento, no voy a decir cuál, pero yo espero que la gente se divierta y lo goce tanto como yo. Que mencionabas, el tratar este tema, el involucrarte en este tema, ¿cómo hacerlo? Digo, evidentemente hay una investigación previa, pero el procesarlo, digo, el apropiarte de él, pero, es decir, ¿cómo proyectarlo sin pasarse de la línea y mostrando los detalles que tiene que ser? Este, pues ese es mi trabajo, ese es mi trabajo, ¿no? Y es muy padre. A mí me encanta entregarme a los personajes con toda la pasión y con toda la entrega y sin miedos y con todas las ganas de explorar lo que puede ser del personaje. Pero obviamente solo puedes entregarte con esta confianza cuando existe un research detrás, ¿no? Una, 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 porque si no, mira, el mejor cupido que recibí fue una señora que me dijo, vi a mi esposo en la pantalla. Problema que te diga, mi esposo tuvo esta condición, buen intento, ¿eh, mi hijo? Me dijo, vi a mi esposo, mi esposo era bipolar y lo vi en la pantalla. Entonces, o que ciertos detalles, ¿no? El personaje no se filma el cine cronológicamente, como sabes, entonces no pudimos dividir ni siquiera en tres actos la película, era en páginas casi, casi, fase uno de Hank, fase dos, fase tres, fase cuatro, maquillaje más pálido, más pálido, más verdoso, más verdoso. O sea, todo eso fue un gran trabajo del equipo de continuidad del maquillaje y de mi continuidad emocional, ¿no? Del personaje. Pero fue algo bien bonito como actor. Fíjate, ¿cómo puedes tener un personaje tan entrañable para mí, que me gustó tanto hacerlo, en un género tan noble como la comedia romántica? Y creo que se vale. Y creo que es la diferencia que por eso nos comentan periodistas que nuestra comedia romántica es muy atípica. Y quizás es por eso, porque no nos queremos ser los payasos, queremos comunicar vía el corazón. ¿Eran conscientes cuando estaban filmando, incluso cuando leían el guión, de que efectivamente hay una repercusión social de que la gente, las familias de personas con estas condiciones van a ver y van a juzgar, por ejemplo, en tu caso, el decir, no, eso no pasa, eso sí pasa, o ese tipo de cosas. ¿Cómo manejarlo? Hay un compromiso social dentro de esto. Teníamos mucha preocupación de eso, eso fue realmente como el primer tema de lo que se habló. Y ahora que empezamos a hacer los screenings y que empezamos con las entrevistas, fue que nos dimos cuenta de que realmente impacta la película a gente que tiene parientes con algunas condiciones, porque realmente dicen, wow, gracias porque nadie habla de este tema abiertamente, y porque yo vi a mi esposo, y porque yo vi a mi tío, y porque yo tengo un hijo, yo tengo una hermana también que sufre de ataques de pánico y de ansiedad. Y es por eso también que yo me conecté mucho emocionalmente. Entonces, me encanta la idea de que una película tan cómica toque también puntos tan fuertes con los que te conectes de repente emocionalmente y digas, wow, sí es tan importante comunicar las cosas con la gente que tienes cerca, si tienes problemas de ese tipo, y buscar tratamientos. En tu caso también, me atrevo a decir, es tu reencuentro de alguna forma con el cine mexicano después de varios años. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la última? ¿Pulling Strings o Ilusiones S.A.? Primero fue Amor a Primera Visa y después Ilusiones S.A. Ah, perdón, sí, Amor, en Estados Unidos se llamó Pulling Strings, perdón. Sí. Amor a Primera Visa y luego Ilusiones S.A. Sí. ¿Con qué industria te reencuentras? ¿Para lo han pasado cinco o seis años? Seis años, mínimo. Es que he estado muy ocupado, gracias a Dios, con Jane The Virgin, que hicimos cinco temporadas, cien episodios, gracias a Dios, muy exitosa serie. No había tiempo y siempre que encontrábamos, hablaba con muchos amigos míos productores, con Daniel Birman, Ripstein, y con otros productores amigos míos, y tratábamos, y siempre, brother, le fallábamos por tres semanas, o le fallábamos por un mes, o le fallábamos por días. Y yo le decía, pero no podrán agrupar mis escenas, por ejemplo, me ofrecieron, que me daba mucha emoción ese papel, la boda de mi mejor amigo. ¿Amiga? La boda de mi mejor amigo. De mi mejor amigo. Y me ofrecieron el papel que hizo Rupert Everest, del amigo gay, y yo estaba entusiasmadísimo de hacer ese personaje, y no me dieron los tiempos. Y luego Daniel me habló para hacer otra película, y también los tiempos. O sea, era cuadrar por, se desfasaban por, pero ya esta se dio y pudimos coordinar todo para poderla hacer. ¿Pero con qué industria te encuentras? Ha pasado muchas cosas en cinco años. Ah, ahí entendí la pregunta. Mira, yo creo que como dice Guillermo Arriaga, que es un gran escritor y es un buen amigo, no nos rompamos la cabeza con esto de los géneros del cine, que si de arte, que si de terror, que si... Hay dos géneros nada más. Hay cine bueno y cine malo, ¿no? Entonces, este... Muy emocionado porque veo que las comedias románticas en México es el género que más gusta, al parecer. Estrenamos en un muy buen fin de semana, que es el 14 de febrero, y somos la única comedia romántica en cartelera. O sea, gracias, santo Cristo, ¿no? Es bueno. Pero creo, con toda honestidad te lo digo, que tenemos un buen producto, que tenemos una muy buena maquila, un buen producto. Hay algunas comedias románticas que yo, pues no comulgo tanto con su guión o con la forma de contar la historia, pero funcionan cañón. Y mientras mejor le vaya al cine mexicano en general, mejor nos va a todos los que hacemos cine. Porque el cine es eso, es... En un gusto se rompen géneros. Lo que te gusta a ti lo puede odiar otra persona y lo que odia a la otra persona te puede... O sea, ¿sabes? Es... Variable. Variable. ¡Suscríbete al canal!